Ahora le damos la bienvenida a nuestro invitado, Carlos Rivera, director de IDL, para hablar sobre la institucionalidad en nuestro país. Doctor Rivera, bienvenido al programa. Y debe preocuparnos estas diferentes ofensivas que vemos desde el Congreso, que controla la Fuerza Popular, a varias instituciones democráticas en nuestro país. Augusto, buenos días. Sí, efectivamente, ya no es una idea o una suerte de estar pensando mal de Fuerza Popular. En realidad, creo que el más elemental análisis político da cuenta de que hay una estrategia política de amedrentamiento y de amenaza contra instituciones del sistema democrático fundamentales. Lo del Tribunal Constitucional, que es una cosa que ha venido madurando durante varias semanas, y cuando va avanzando el inicio del proceso judicial, decide intensificarse hasta el punto de que se inicia ahí un proceso constitucional contra estos magistrados en el Congreso de la República. Y es muy probable que, si es que el fujimurismo lo desea, los va a sacar de su puesto. Además, nos recordaba en una reciente entrevista la magistrada Marielena, Marinela Ledesma, que esto todavía no es un caso que está cerrado, porque hay una apelación de los marinos de por medio para que hagan los cambios que ellos consideran necesarios. Y esto todavía está evaluando lo del TC. O sea, mientras ellos deliberan, tienen una pistola en la cabeza. Bueno, creo que la frase dicha anoche por la magistrada Beledesma es totalmente gráfica de lo que está ocurriendo. Esa es una circunstancia muy grave, en realidad, pero además que viene siendo utilizada en términos solamente políticos, porque te daría un dato a gusto. Esa sentencia que supuestamente era la salvación de los marinos, nunca ha sido presentada en el proceso penal. Nunca. O sea, es una cosa bastante extraña, digamos, una resolución que supuestamente beneficia a los marinos procesados, nunca ha sido presentada en el proceso penal. Y por lo tanto no ha tenido ninguna utilidad práctica. La única utilidad es generar un efecto político para la institución. Pero es que eso es lo que parece que están haciendo, ¿no? Generar una serie de mensajes muy duros a nivel político. Este mismo manifiesto que hace Keiko Fujimori, que muchos comparan al mensaje de Alberto el 5 de abril, y bueno, que de verdad es bastante duro, ¿no? En contra del periodismo que hace el comercio, en contra del fiscal de la Nación, en contra de todo el mundo, y la verdad, además, con una severidad que nos dejó un poco preocupados. Sí, sí. Todo el mundo tiene derecho a criticar las resoluciones judiciales, y hay que entender ahí las del Poder Judicial y del Ministerio Público. Pero ya recuerda el momento que el Ministerio Público toma la decisión de seguir la investigación sobre las reglas de la ley de crimen organizado, y hubo un pronunciamiento de Keiko teniendo detrás a todos sus congresistas y dirigentes de su partido, en donde ya hizo un anuncio bastante severo, dijo, un poco el mensaje fue, hasta acá vamos a soportar, y punto. En realidad lo del... Pero tienen que soportar, todos los ciudadanos tenemos que estar siempre dispuestos a que nos investiguen. Totalmente. Hay un reclamo de inocencia, y por lo tanto, no solamente resulta... Eso lo tiene que determinar la justicia. Sí, sí, sí. No es que, ah, hasta aquí no más, ya no me gusta cómo me estás investigando, hasta acá no más. Sí, por lo tanto... ¿Qué es eso? Las reglas de una investigación sujeta a un debido proceso, no las pone el investigado, ni menos un investigado que tiene poder, sino lo pone las instancias del sistema de justicia. ¿Qué le parece lo que ha pasado con el fiscal de la Nación? Una acusación constitucional que quiero analizar con usted, además, en los tiempos que se da. El viernes, la fiscal superior, Elizabeth Peralta, decide que se va a reabrir el caso de Joaquín Ramírez, que había sido archivado de una manera sospechosa por la fiscal Sala Vidal, no tomó en cuenta los peritajes, además le dio información equivocada al fiscal de la Nación, según también él ha revelado, los peritajes estaban más completos de lo que ella había dicho. Se ampara, además, en una casación que el propio fiscal de la Nación había dicho que no lavaba... Que sus propios jefes se cuestionaban. Y ella se agarra de eso. En esos días, la propia Corte Suprema decidió hacer un pleno casatorio. Así es, tuvieron que corregir ese problema, que iba a ser un problema para todas las investigaciones de lavado de activos. Se basa en esto, no toma en cuenta los peritajes. Entonces, el fiscal de la Nación revisa, pide un informe y la deja, bueno, la devuelve. En realidad, su fiscalía, porque ella estaba en lavado de activos de una manera provisional. Entonces, deja sin efecto su nombramiento, lo pasa, lo eleva, en esto a la fiscal Elizabeth Peralta, acusa el viernes. Dice, vamos a abrir una investigación, pero ya bajo el marco de la ley de crimen organizado. Es una redactura, en realidad, de algo que... Claro, entonces, el viernes por la tarde se entiende que las partes están informadas de esto. Completamente. Y el lunes, o sea, después de que el fin de semana seguramente elaboran esta acusación constitucional, sale Salaverri y dice que van a denunciar constitucionalmente al fiscal de la Nación. Así es, sí, efectivamente. No hay otra forma de interpretar las cosas porque no había ningún hecho político en el que se puede haber cuestionado la actitud o el comportamiento o alguna decisión del fiscal de la Nación. El único hecho relevante que vinculaba a algún miembro de la Fuerza Popular era este que tú mencionas. Viernes por la tarde hay una reapertura a la investigación. Y el otro elemento políticamente relevante es que esa semana, por cierto, la acusación se presenta el lunes por la mañana y el día jueves iba a ocurrir la declaración del señor Marcelo Odebrecht. Y los fujimoristas sabían perfectamente que Odebrecht iba a ratificar lo que ya Inmaio había dicho. Con mayores detalles. Con mayores detalles. Vamos a tener que seguramente revisar al detalle las declaraciones que ha dado esta vez. Ahí está a gusto la justificación de la acusación constitucional, que tú lo debes haber revisado. En realidad es un documento que no vale medio, en realidad, en términos jurídicos, porque es un verdadero disparate que simplemente pretende justificar un hecho político. Tirar contra las cuerdas al fiscal de la Nación, ponerlo en condición de acusado constitucionalmente en el Congreso de la República y solicitar su destitución, nada menos. El TC. Así es. Lo tienen ahí en la mira. El fiscal de la Nación. Así es. Por investigar a Joaquín Ramírez y por investigar a Keiko Fujimori. Así es. No es cierto, no lo investiga él. No por no luchar contra la corrupción, sino por tomar una decisión muy concreta y práctica que sí le corresponde. Y finalmente, él no tiene nada que ver con lo que hacen los fiscales, porque son independientes, y ya lo he dicho en diversas entrevistas al fiscal de la Nación. Él no es responsable de cómo llevan las investigaciones. Los fiscales deciden reabrir los casos en base a las pruebas que tienen. Exactamente. El fiscal de la Nación es el encargado de dotar de la logística o el marco institucional de funcionamiento de las fiscalías. Sí le corresponde eso. Pero decidir a quién investiga y a quién no en un caso en concreto, eso sería una abierta injerencia institucional. Digamos, capaz están recordando mucho a Blancanelli y a Colán. Claro. Ese es el tipo de fiscal de la Nación que quiere. Sánchez entiendo que no es ese, ¿no? No es ese. Claro, claro. No solo a una Blancanelli y a Colán, sino a periodismo vendido que pone los titulares que ellos quieren. Y a una maquinaria de lodo, como los diarios Chicha, para difamar a sus adversarios. Exactamente. Después se quejan de que nosotros nos preocupamos de que podamos estar ante un escenario similar al de los noventas, cuando evidentemente tenemos que mirar a lo que han hecho antes, cuando tuvieron el poder. Sí, son ellos los que han tomado las decisiones. Y pareciera como algunos periodistas como Gil y Brandice, en realidad pareciera que el ADN, el fujimurismo es ese justamente, ¿no? Y los discursos electorales van pasando y en los hechos el ejercicio del poder pasa justamente por esta suerte de amedrentamiento de las instituciones que son pieza fundamental de los controles, del sistema de control político y constitucional que existe en el país. ¿Es la democracia que vivimos hoy más fuerte? ¿Puede resistir a estos embates? Yo creo que sí. Porque con Fujimori claudicó. Sí, sin absoluto. Es cierto que hay un hecho fundamental que es el golpe de Estado, ¿no es cierto? Pero me parece que ahora... Bueno, pero muchos están preocupados de que pueda venir algo similar y que declaren la vacancia de PPK. Exactamente, y ese es el otro elemento que... Vea usted, ya en la Comisión de Constitución, en un debate para el olvido, porque fue una vergüenza realmente el nivel del debate ahí, insultos de ínfima calaña se intercambiaron y finalmente salieron con la decisión del análisis constitucional de que el presidente estaba en la obligación de comparecer ante la Comisión Lavallato. Yo pienso que sí tiene que responder esas preguntas incómodas PPK. Por supuesto. Pero también soy un demócrata que creo que hay que salvaguardar la investidura del presidente porque él encarna a toda la nación. Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, ese es el tercer elemento creo que agrava las circunstancias que estamos viviendo, digamos. Ese interés inexplicable de que Kuczynski responda solamente estando en el Congreso de la República. Cuando hay otros mecanismos legales y constitucionales para hacerlo. Y creo que los abogados del presidente ya lo han, no solamente lo han insinuado, sino iniciado. Pero de ahí a dar el siguiente paso, que es a una suerte de reescribir el texto de la Constitución simplemente para tomar una decisión política que Fuerza Popular está impulsando, a mí sí me parece que es una actitud contraria a un Estado de Derecho, porque la Constitución no dice lo que la congresista Letón está queriendo establecer. Por lo tanto, esas tres circunstancias sí dan cuenta que hay una forma realmente abusiva del ejercicio del poder que pareciera que acá lo único que se pretende es imponer una voluntad política más allá de la norma constitucional. Y eso sí creo que hay que no solamente cuestionarlo, analizarlo, sino hay que repudiarlo en términos efectivos, ¿no? Porque de ahí a la vacancia presidencial me parece que estamos cada vez un poco más cerca, ¿no? Entonces sí hay preocupación. Hay un riesgo, hay un riesgo, sí, obviamente, y me parece que lo que ahora, desde el periodismo independiente, desde la sociedad civil, las instituciones, a buenísima hora que una magistrada como Ledesma tiene el coraje y la decisión de... Bueno, como Delia Reboreo en su momento, ¿no? Como Delia Reboreo en su momento, ¿no es cierto? La decisión de enfrentar ese tipo de circunstancias y de poner un poco más claro qué cosas lo que realmente está viviendo. Es que hay demasiadas cosas parecidas, es que están comportándose de la misma manera de los noventas. De repente piensan que ya los peronos olvidaron de lo que hizo Alberto Fujimori en este país. ¿Demoleó las instituciones? Totalmente. Y ahí me parece que el periodismo independiente es el que tiene que... El periodismo independiente tampoco les gusta. No, no, de ninguna manera. Y por eso también preocupa esta reacción feroz que ha tenido contra el comercio, claro. Sí, sí, sí. Y también hay una denuncia ahora contra Gustavo Orriti por las investigaciones. En general creo que hay un conjunto de circunstancias que están apuntando justamente a que no ocurran las cosas que están ocurriendo, ¿no es cierto? En términos de descubrimiento de la verdad, avanza de las investigaciones. Es cierto, investigaciones que avanzan lentamente. Pero también ayer José Hugo decía, oye, y recordaba, el proceso judicial de Brasil, que es el que ha liderado todo este proceso contra la corrupción en América, ya lleva por lo menos cuatro o cinco años y es poco lo que se ha avanzado. Pero los tiempos de las investigaciones tienen que dar las instituciones a cargo de las mismas. El Congreso no puede decir, oye, no me gusta cómo estás investigando. Entonces te voto. No, pero el Congreso tiene la capacidad desde hace mucho tiempo de mostrar una investigación eficiente más allá de simplemente hacer escándalos o un circo político como se ha venido nominando. Por lo tanto, son las instituciones, en este caso el Ministerio Público, el que creo que ha logrado corregir las críticas que se estaba haciendo desde hace meses atrás en el proceso de la bajato, ¿no es cierto? Se hizo un cuestionamiento que no están las empresas consorciadas investigadas. Bueno, ha tenido que salir el Fiscal de la Nación a decir, sí, están. Por lo tanto, claro, lo que pasa es que lo que dice Jorge Barata, por supuesto levanta toda clase de alertas en la Fiscalía Especializada que tiene a su cargo el doctor Hamilton Castro, y lo que hacen ellos es empezar a corroborar la información financiera y empezar a utilizar sus fuentes, y también, por supuesto, entran seguramente en una negociación reservada con las empresas consorciadas para determinar qué responsabilidades tienes o qué hay de cierto en lo que ha dicho Barata de que ellos no solo sabían, ¿no es cierto?, acerca del pago de coimas por parte de Odebrecht, sino que después ellos tendrían que asumir su responsabilidad y lo que le correspondiera en el pago. Entonces, eso es gravísimo y es un delito, es colusión, y ellos son cómplices de Odebrecht en este caso, y ya ayer Hamilton Castro dijo que los va a denunciar de encontrar que lo que dijo Barata se corrobora en las investigaciones. Pero ellos no pueden simplemente tomar la declaración de un delator y decir, ok, te acuso, porque eso se cae. Entonces, ahora, con todas las pruebas de por medio, seguramente hace fin de año, es lo que yo le entendí más o menos, tampoco puede precisar él la fecha porque tiene que estar seguro de su investigación y tiene que hacerlo con paciencia y seguridad, va a acusar a las empresas consorciadas y a las personas jurídicas y naturales que sean responsables de delitos. Estamos ante investigaciones particularmente complejas, ¿no es cierto?, en donde la forma y el modo superante de la Comisión de los Crímenes no ha sido de pagos en el escritorio, ¿no es cierto?, y que se puede descubrir el dinero. En realidad, todo, damos cuenta que ha habido una suerte de un sistema totalmente estructurado para desarrollar los procesos de las COIMAS, las solicitaciones, muy complejo. Además, diluyen a través de offshore y cuentas y personas. Es que justamente ha habido una ideación de una estructura criminal para que las investigaciones, cuando ocurran, no prospere. Por lo tanto, que el Ministerio Público haya tenido la capacidad de instaurar ese proceso de investigación es lo suficientemente importante. Pero ahí, en realidad, haríamos una comparación. Es como querer decir que la palabra de Barata ya es una prueba más que suficiente para hacer las denuncias y que eso no merece un proceso de ratificación. Es como decir, la palabra de Odebrecht es más que suficiente para que la Fiscalía acuse a Keiko Fujimori o al señor García. En realidad, no ha sido así. Eso no es lo que se está pidiendo. Esas declaraciones se van a tener que corroborar con otro proceso de investigación y otras diligencias. Pero eso lo tiene que hacer el Ministerio Público, de nuevo, utilizando la idea que presenta Ledesma, no con una pistola en la cabeza, ¿no es cierto?, sino con la disciplina que estas investigaciones merecen, pero con un marco de independencia y de no acoso político sobre la institución y sobre el jefe de la institución, que es el fiscal de la nación. Me parece que eso es lo que está en cuestión en este momento. Y del otro lado, creo que el mundo de la política efectivamente quiere perturbar ese proceso de investigación y quiere traerse abajo justamente las cabezas de las instituciones que deberían liderar el control político y constitucional en el Perú, ¿no? Gracias por haber estado aquí. Carlos Rivera, director de IDL, ha estado con nosotros dándonos su punto de vista, está preocupante arremetida en contra de varias instituciones independientes y democráticas en nuestro país, que, por supuesto, los demócratas estamos en deber de defender. Totalmente. Gracias por haber estado aquí. Sí, ha sido Carlos Rivera, director de IDL. ¡Gracias por ver el video!